WESSA MOTHERFUCKERS FUKERS WRONG THESE NIGGAS MAN JAJA JAJA YOU KNOW WHAT'S A OUTLAW PULL THE RAG OFF THE SIX FOLKS TICK ON SWITCH SHOW NIGGAS HOW THE SHIT GO THE GAME IS BACK THE AFTERMATCHAN IS GONE THE DEZUS CROME THE FRAME IS BLAKE Bueno, simplemente hago este vídeo además, no sé, ningún tipo de guión simplemente me he puesto delante de la cámara y digo, voy a decir un par de gilipolleces a ver si así me aguantáis aunque creo que poco pero sin embargo parece que ya son más de 500 personas aguantando mis gilipolleces y mis tonterías prácticamente cada dos, tres días que es con la seguridad con la que subo normalmente vídeos así que nada, simplemente muchísimas gracias de hecho cuando empecé no pensaba que que me fueran a seguir en un futuro o sea, tantas personas y bueno, o sea, realmente son pocos suscriptores para lo que se ve por ahí pero bueno, es decir al fin y al cabo yo he actuado por ejemplo como autor que soy delante de unas 2.000 personas y coño, o sea 2.000 personas en ese momento cuando te ves ahí delante del escenario o sea, en el escenario y te ves ahí delante a tantas personas aplaudiéndote y dices joder, o sea la cuarta parte de esta gente es decir, unos 500 personas más o menos que son los suscriptores que tenemos apoyándote apoyándote quien no querría tener a tantas personas a la cuarta parte de estas personas es decir a 500 personas apoyándote o sea me parece alucinante así que nada, simplemente daros las gracias pensé en un momento bueno hacer un especial así acerca de mi cambio desde que empecé pero bueno, eso quizá lo deje un poco para más adelante porque me parece que hacerlo así de forma más especial quizá para 1.000 suscriptores o algo así y de hecho pues se digo bueno, pues esta vez voy a coger y como especial 5.000 suscriptores hago un... 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 un vídeo en el que hable o comenté como ha sido mi proceso de volumen mi fase de volumen pero realmente me habéis acompañado durante toda la fase de volumen me habéis acompañado desde el principio haciendo la dieta inversa terminando y durante mi fase de volumen me habéis aguantado me habéis motivado de verdad cada mensaje que he recibido me ha servido de gran ayuda de muchísima motivación y lo he tenido muy 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 en cuenta así que nada al final he decidido hacer un vídeo muy sencillo y dar simplemente las gracias por tantísimo apoyo porque de verdad aunque no os lo creáis eh... a mí me sirve muchísimo porque porque tengo mi vida aparte del fitness y... pero sin embargo el fitness es algo que me apasiona y es una forma de vida que... bueno pues eso con eso está todo dicho ¿no? es una forma de vida para mí así que bueno tener a gente ahí que encima te apoya y te motiva pues es un aliciente para seguir para seguir por el camino y para seguir por la senda y bueno y para seguir con el canal ¿no? porque bueno quién sabe o sea algún día a ver cuántos suscriptores podríamos llegar a tener así que nada muchísimas gracias a todos a todos y cada uno de vosotros por cada aporte por cada hate incluso y por cada dislike en serio o sea cada gesto que hacéis y cada gesto que tenéis a mí me sirve no sólo ya como... como... como youtuber como videoblogger como lo queramos llamar sino ya como persona porque me ayudáis a crecer me ayudáis muchísimo me des muchísima motivación y eso... eso no... no es algo que... que... que bueno... que todo el mundo pueda tener así que me siento un privilegiado en ese sentido así que bueno reitero una vez y otra muchísimas gracias por estar ahí y ahora más que nunca así que eso eh... bueno he ido pensando ya en un futuro eh... a ver si... si para un mil suscriptores que os gustaría hacer ¿no? o sea que os gustaría que hiciera en un principio os puedo plantear varias opciones como por ejemplo sería un 50 cosas sobre mí que a lo mejor el video te alargaría la opción no lo sé pero... un 50 cosas sobre mí un 20 cosas sobre mí un 10 cosas sobre mí algo así o... también he pensado que para el mil suscriptores podría hacer un video de mi transformación desde... o sea... desde que era pequeño explicar así un poco mi vida un video un poco... ya sabéis ¿no? ya sabéis desarrollo así contar un poco mi vida antes del fitness a qué me dedicaba qué hacía en mi tiempo libre y cómo poco a poco he ido cambiando mis hábitos de vida y cómo he llegado a lo que soy ahora y al camino por el que voy ahora mejor dicho que tampoco soy nadie soy un minuti así que nada eh... se me ocurren esas dos opciones si se os ocurre algo mejor o... o algún aporte pues o sea me lo dejáis aquí en la descripción del video un comentario y nada me decís eso y en el futuro pues iré subiendo contenido acerca de cómo iré haciendo eso y si por ejemplo decidimos hacer un 50 cosas sobre mí por ejemplo pues subir un video en el que diré vale pues en este video vais a tener que dejar aquí las preguntas y tal y de estas preguntas yo elegiré las que crea conveniente en fin lo haremos de esa forma ¿vale? si os parece claro si no pues me mandéis a tomar por culo básicamente así que nada muchísimas gracias en serio eh... bueno en cuanto a los videos perdón vale por el retraso que he llevado mi subida a Madrid el video de la quedada que hicimos aquí con el pancestetics me ha costado muchísimo tiempo y entonces me ha costado muchísimo ponerme al día pero ya estoy aquí habituado de nuevo ya estoy asentado totalmente así que bueno voy a intentar subir videos con total asiduidad es decir cada dos o tres días o una cosa así más o menos acerca de bueno ser días en mi dieta y ya por fin contenidos voy a intentar subir rojetas también no prometo nada ni cuando pero os digo los voy a ir subiendo y también contenidos videos acerca de o sea como monotemas por ejemplo el que me pedís muchísimo acerca del consumo de omega 3 eh... tipos videos de ese tipo ¿no? como consejos y hablar un poco también sobre conceptos generales de fitness nutrición y demás así que eso nada muchísimas gracias de nuevo otra vez muchísimas gracias por estar ahí por apoyarme por motivarme porque cada comentario que me dejáis a mi motiva la hostia así que eso creo que no se me olvida nada de hecho me paso hablando un montón pero me vengo arriba coño esto no se consigue todos los días así que eso muchísimas gracias por estar ahí si te ha gustado el video pues dale like comenta suscríbete y... nada como siempre muchísimas gracias por estar ahí y como siempre a tope hostias